Torre Molino se encuentra ubicado en un antiguo molino en la zona norte de nuestra ciudad. En su nueva construcción, conserva una línea arquitectónica que mezcla lo colonial con una ambientación moderna, brindándose una total calidez en sus amplios espacios. Si te perdiste el evento de Novias Glam, no te preocupes, porque nosotros estuvimos en Vichenso cubriendo todo lo que sucedía. En este bloque, te mostramos algunas de las propuestas de los proveedores que estuvieron presentes en este evento. Vamos a verlo. Nos encontramos con Álvaro Velasco, él es un amigo ya de la casa de la Sofía Eventos. A ver, comentanos qué estás presentando en esta noche. Ante todo, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy aportando un granito de arena en este evento, la verdad, muy importante. Bueno, mostrando un poquito lo que venimos haciendo, que ustedes ya dentro de todo y su gente ya conoce lo que venimos haciendo. Aparte de mostrar un poco en imagen y en asesoramiento, también trajimos parte de lo que venimos haciendo con una demostración de, una degustación más que nada, armando una pequeña panadería alemana con un tapo español. Bueno, la verdad que tuvo buena aceptación, no quedó nada. Nos encontramos con un magnífico cantante lírico. Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tenés programado para esta noche específicamente? Bueno, para esta noche vamos a cantar una canción muy, pero muy especial en la cual la novia ingresa del brazo del padrino a la iglesia que se llama Pompa y Circunstancia. Es una marcha en la cual la novia puede entrar al compás de la música y la letra de la canción es muy, pero muy significativa. Dice, Dios del amor santo, Dios del amor fiel, mi oración es canto por ella y por él. Bendice sus sueños de felicidad, dales muchos años de dicha y de paz. Bueno, a ver, comenta lo que tenés preparado ahora en este evento para mostrarnos. Para el evento de esta noche, Novia's Glam, acá en Vichenso, bueno, armé en este momento, me tocó a mí armar el stand, un living que tenemos acá a las espaldas, todo trabajado en blanco, plateado y como elemento, como touch, el rosa, en los almohadones y en algún detalle de las flores. Aprovechamos para preguntarte sobre las nuevas tendencias y qué tenés preparado más o menos para este año. Para este año tengo mucho mobiliario antiguo de estilo francés, como lo que estamos viendo acá en nuestros costados, también muchas sillas blancas con tachas cromadas, eco cuero blanco, sillones antiguos. Es como que tengo, estoy como este año como con más mobiliario todavía. ¿Y los colores? Blanco, blanco, negro, que es lo que se está pidiendo y de ahí los elementos ya sean con rayas, con estampado. Motivos búlgaros, lisos, mucha variedad. Nos encontramos con Matías Molina de Dejate Llevar, más o menos mostrarnos de qué estás presentando en este evento. Bueno, acá estamos presentando tres autos que tenemos para alquiler, un Ford Five con modelo 65, un Ford A modelo 31 y un Fiat 800 Spyder modelo 66. ¿Esa es la serie de autos que ustedes tienen preparados para todo el año para mostrarle a la gente o tienen más autos? Bueno, tenemos estos autos, después tenemos tres más que no lo pudimos traer y estoy preparando un Ford A cuatro puertas descapotable que si Dios quiere estará listo para junio. ¿Cuál es el servicio que ofrecen? Bueno, el servicio que ofrecemos es pasarla a buscar la novia, la llevamos a la iglesia y bueno, esperamos durante la ceremonia y después ya salimos a pasear con los novios hasta que los dejamos en el salón. Obviamente hacemos las fotos, hacemos todo lo que quieran los novios. Estamos al servicio completo de los novios. Comentanos, ¿qué estás presentando en este evento en esta noche? Bueno, acá estamos, hemos presentado por un lado el stand en donde se promociona los servicios que prestamos que son videos para sociales, casamientos, cumpleaños de 15. Y por otro lado en el desfile hemos presentado, estamos con un Jimmy que es una grúa que pone la cámara en elevación permitiendo otro tipo de plano. Ese tipo de servicio, tenemos dos Jimmy en dos tipos de tamaño, en 4,5 metros y otro de 6 metros. Ese es un equipamiento que te permite una visión de otro ángulo del evento, ya sea en este caso que es un desfile o en un social también en donde en casamiento o un cumpleaños de 15 se lo coloca al costado de la pista para evitar esa cámara que está en el medio de la gente filmando, sino que al estar en elevación, se puede hacer unas tomas y acercamientos sobre la gente sin interrumpir lo que es el desarrollo del baile. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por este nuevo avance. Bueno, muchas gracias a ustedes.